¿Mi familia borrada en segundos? Tal vez te creas que el poder militar que tenemos es poco Imagino que los seres como tú no conocen la zona muerta A donde muchos de nuestros ancestros se encuentran Ahí tienen establecido su propio imperio Tercio de idiotas A lo antes mencionado Incluye a lo que sea que llame la zona muerta No me interesa si el mundo divino cambió A lo que sí sé Es que siempre es pagoa celestial No tienen derecho de amenazarme ¿Qué sucede con Asael? ¿Por qué se puso así? Su aspecto físico y energía negativa se alteró Alikari Daruma entendían el poder negativo Por ende sabían lo peligrosa que era esa manta oscura que envolvía a Asael Es idéntico al taudista de las sombras que estaba en aquella dimensión A los reyes de los condados comenzaron a burlarse A insultaban a Asael Y lo menospreciaban por completo A una rueda solar iba camino a la gente que debía proteger Asael cerró los ojos sin siquiera ver el ataque Tan cobarde e inútil que decides darle la espalda a los tuyos Al sendero de la maldad es diferente Porque nada ni nadie nos importa Quemamos los lazos que nos vuelven débiles La rueda solar nunca explotó Lo que dejó en una gran incógnita es donde quedó Icho Ataki Los reyes se callaron al ver que sus jóvenes no habían logrado matarlo Asael gritó aumentando más su poder Del cielo llovía rayos negros La energía negativa hacía huracanes La presión era muy pesada y comenzó a comprimir esa dimensión Al ver como el mundo hacía pequeño El gran rojo tuvo que intervenir Usando su aura para evitar que ocurriera la explosión de ese planeta Llegó a Pagoda Celestial Nivel 20 Un super guerrero de la oscuridad Esto es inaceptable A Miyama era la usuaria de la oscuridad más dotada Solo por debajo del dios de la muerte Ikatsura Pero ese par no cuenta porque son Shinigamis puros El cielo cambió de nuevo Hay una cadena de rayos violetas golpeado a Asael Adentro de su interior se vio como una cadena era destrozada Hay una mano esquelética era capturada por una garra Un grito más fuerte se escuchó Y el Shinigami en su espalda se hizo todavía más grande Era capaz de cubrir el cielo y generar miedo a la mayoría ¡Energía divina! A Asael posee el ki de un dios en este momento Pueden amenazarme y llamarme cobarde Solo son palabras vacías Sin embargo ese grupo de personas Son la otra parte de mi corazón Los condados del mundo inferior Se volvieron muy prepotentes en estos 10.000 Gilles Sobreestiman sus capacidades Sin conocer los límites mediocres que tienen Yo no me puedo volver un dios de forma común Creí que la maldición se había ido Pero sigue estando dentro como una enfermedad Saru No pienso desperdiciar tus poderes A cambio Te mostraré algo de mi antiguo yo El cielo se agretó No se miraba el ser oscuro por ninguna parte Solo Daruma lo había logrado ver Pero sudor bajó de su rostro ¿Pero por qué ocurría ese cambio? El poder de Saru es fuerte Pero no debería provocar una mutación Es su forma original Ese cuerpo tiene dos venas divinas Las dos son oscuras y poderosas La primera es el Asael que conocemos Y la segunda es la vena divina que acaba de activar Solo que tiene una maldición Sin embargo mi energía logró cortar Una de las cadenas que lo atan A la mano esquelética que quería volver a poner la cadena Estoy seguro que es el dios de la muerte Si le cortan el sendero divino Es porque quieren que elija el sendero de un Shinigami Al destino de Asael es controlado por alguien más Ese cuerpo tiene el reino de nebulas celestial desbloqueado Pero por alguna extraña razón Las etapas de pagoda celestial están vacías Alikari Daruma fluye a su Kinsaru Ayudándolo con la muda de piel Es una locura de batalla mi gente Ese dios oscuro Ha comenzado a atacar de una forma muy rápida Se mueve tan veloz Que para muchos de ustedes es imposible percibirlo ¡Hermano! Ayazama Creo que subestimamos a ese payaso de sombras ¡Ayudemos a Jason! No seas tonto Fen Piensa como un experto en combates El tipo oscuro pelea por un objetivo Él no quiere la gloria Ayazama sorrió Y señaló a Daruma y el resto Su corazón no está en su cuerpo Está en todas esas basuras ¡Divisor divino! Una espada de luz colosal Ahí va a línea recta Camino a Daruma y el resto No se distraigan Amo Azahel tiene todo bajo control Una capa oscura y mellones blancos Se miraba a moverse a causa del ki Kitian solo le veía la espalda A veces me ha amado Azahel Se siente más frío que antes Azahel levantó su mano Y con la punta de los dedos A eso que la espada Detuviera su embestida La congeló Y por sí sola se hizo trizas Azahel giró un poco Y le sorrió a Kitian Mientras volaba Con poder mental le hablaba Debes estar confundida Mi amada Esto es lo que soy Ya conociste un cascarón De esta forma hace mucho La primera vez que te vi Kitian recordó Aquel Azahel de cabello largo Esta vez Azahel y Kaifen Salieron disparados Tras ser embestidos Cuando una laza negativa Que me daba por su dedo Iba por Kaifen A una barrera poderosa Intervieron en el ataque Al dedo de Azahel Se estrelló en dicha barrera El cielo se partió en dos Pero no pudo atravesarla La habilidad de Jaifen Son las barreras Azahel tomó impulso Y le hizo segundo ataque Haciéndole un corte fino A dicha barrera Se vio un hueco En el estómago de Kaifen Dejando con la boca abierta A los reyes A espectadores A Yasama y Jaifen ¡Ese miserable Penetró a mi barrera! Al tercer ataque Iba a destruirlo Pero los dos dioses Se le pusieron enfrente A Yasama logró Arde una patada en la cara A Jaifen A un ataque de energía Que por lógica Debe haberlo exterminado Pero dicha energía Se ve sumado Su devorar materia No tiene lógica Apenas la energía lo golpea Se desvanece Es como si anulara Toda clase de energía divina Esa patada fue rápida Pero muy débil Si peleas de ese modo No podrás vencerme No tenía idea Que hubiera más fenómenos En el condado del sur Ese condado Tuvo bien oculto Su poder Por mucho tiempo Lejinan ¿Seguro que no sabías de esto? ¿A o acaso solo finge Estar enojado con tu hermano? ¿Planeabas exterminar A todos los condados? No digas estupideces Viejo del Norte ¿Entonces por qué Tus hijos se rindieron? Ya sabían de esto ¿Verdad miserables? Que tú seas un estúpido No quiere decir Que todos lo sean Es cierto Viejo del Norte Creo que lo más sensato Fue no molestar A esta gente Desde el inicio Si el emperador Púrpura permaneció tranquilo Era por algo Ustedes no tienen Dignidad como reyes Entonces demuéstranos Cómo se hace Al rey del Norte Miró como la cara De Yasama Era deformada Por un puño de sombra En su grito Estremeció la zona Por su parte Jaifen le cortaba Todo el estómago A su hermano Ya que estaba siendo Convertido en esqueleto Solo le dejó la cabeza Pero primero le dio Una píldora Para que pudiera Soportar todo el daño Ese tipo es muy peligroso Hermano ¡Purgatorio! La espalda de Asael Fue golpeada Por esa feroz llama Y después de Yasama Se va embestido Por un fuego repentino Que no supo De donde provino Al caso es que Lo quemó de forma cruel Y lo hizo morder el polvo Pues no pudo evitar Caer de la cima Al chocar en lo profundo De un acantilado ¡Imposible! Al devorar materia ¿Tiene una doble funcionalidad? A ese tipo tan misterioso ¿Quién es? Me genera algo De inseguridad Aunque su que es mediocre Comparado conmigo Le tengo algo de pavor ¿Qué diablos hiciste? A un idiota como tú No entendería la manipulación De los reinos Y la materia Digamos que hay un límite Entre tu energía y yo Nunca me podrás tocar Al menos que atravieses Mi reino O comprendas Dicha manipulación Lo cual es imposible Para hacer de tu nivel A una espada de aquí Impactó la cabeza A Zahil El Yasama había usado Una de sus capacidades De cambio inmediato La espada de energía Se hizo trizas El dios salió disparado Por la inversión de fuerza Como si hubiera sido golpeado Por su propia energía ¡No! 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 Si todo es como dice Es prácticamente invencible ¿Cómo aniquilaremos a un dios Que no podemos tocar? Todavía tienes tus puños Claro Si me tocas Te verás contaminado Por mi excesiva corrosión Ya comprobaste Lo que es capaz ¿Verdad? Hace rato Casi me vuelvo un esqueleto Entonces ¿Cómo diablos lo tocamos? A Yasama lo golpeó Sin momento Entonces ¿Por qué no pasó nada? ¿O acaso? Kaifen voló con Yasama Le cortó parte de su vestimenta Y la parte inferior del pie ¿Qué te pasa idiota? A Yasama miró a su pierna Completamente oscura ¿Qué diablos es esto? Fen con su espada Le cortó la pierna ¡Ay rayos! ¿Cómo duele? ¿En qué momento me envenenó? Este tipo es invencible A Yasama A la energía no le afecta A si le pegamos No se envenena ¿A una criatura A este nivel existe? Lo mismo digo Nadie en su mismo rango Podría frenarlo ¡Ella es una locura Lo que pasa mi gente! ¡Al dios de las sombras! ¡Tiene en jaque A los tres dioses De los condados! ¿Qué sucede? ¿Por qué no pelean? ¿O a poco de verdad Creyeron que podían vencerme? ¿Por qué crees Que fui favorito El dios de la muerte? ¿Qué dices? Nada Solo hablaba Con mi propia alma Recordaba A viejos sucesos Hasta él Voltó a ver a todos Amigos que son Como familia En aquellos entonces Nunca tuve tales lazos Los seres que me rodeaban Eran solo gente mentirosa Que estaban conmigo Por mi poder Si hubiera tenido Estos lazos Mayumi no hubiera sido Raptada por el clan El tiempo Mi vida hubiera sido Muy diferente Pero tengan por seguro Que la deuda que me deben Algún día Se las iré a cobrar También tú Dios de la muerte Si no me tuvieras Maldito Nadie me podría ganar Kitian le levantó El pulgar Acábalos Azael Azael miró ese acto Viendo en Kitian El reflejo de Mayumi Lágrimas salieron De sus ojos Y después Su cara se iluminó Por una sonrisa Mayumi Ya encontré Mi salvación Si algún día Yo falto Encuentra tu salvación Azael Pero que sea una Diosa honesta No quiero verte Con una interesada Como esa maldita Que solo quería Tu estatus Como el dios de la muerte Daruma No quiero quitarte Tu gloria Acabar con estas personas Es tu deber Gloria A mi no me interesa Un título vacío Admira a estas personas Han ganado glorias divinas Y son unos perdedores La gloria está aquí Él señaló su corazón Y después A todos sus amigos Azael sorrió Era obvia tu respuesta Entonces ¡MUERON! Azael se vio a desaparecer Y cuando apareció Los tres dioses Estaban convertidos En esqueletos El gran rojo Estaban sin palabras Solo él había podido ver Las rapidas que tenías a él Y también vio como Con la punta del dedo Les perforó el corazón ¡Y tenemos un ganador! ¿Podría darnos su nombre? Mugen ¡Vaya! Nunca escuché ese nombre Supongo que los grandes talentos Prefieren mantenerse a raya ¡Hemos visto buenos combates! ¡A la gloria divina! Parece que llegó a su fin ¡Qué lástima! Yo quería ver en acción Al príncipe púrpura Es verdad Esa pelea final Ni siquiera la vi Esta gente no entiende El nivel Que tiene ese tipo Llamado Mugen A una simple gloria divina No puede hacerle mostrar Su capacidad ¡El feliz cobarde! ¡Mataste a mis hijos! No sean tontos No podemos hacer nada Mientras el gran rojo Este presente ¿Mugen? ¿Qué significa Ese nombre falso Azael? Tengo un pasado Que no quiero que salga a la luz Algún día te lo contaré Cuando tengas El poder necesario Kitian Tú serás fuerte Porque tienes calidad De vena divina Y un profundo deseo De superación Por ahora Solo te puedo decir Que esta es mi segunda Vena divina Comencé a cultivar este poder Cuando rejece el título Dios de la muerte Pero tengo una maldición Puesta por el Dios de la muerte Cada vez que llego A Nébula Celestial Mi poder se desploma A nivel estrella No tienes idea De las veces Que he llegado a ese rango Cientos de Giles Tratando de desafiar A mi destino Solo llego a la conclusión Que no puedo romperlo Escuchar a Daruma decir Que el destino Lo traza a uno mismo Se oye fácil Siendo sincero Me da algo de rabia Porque he luchado Contra ese destino Toda mi vida Daruma Yo pienso lo mismo La diferencia Es que tú no sabes Lo que es tener poder Y después no tener nada Nébula Celestial Si que perdiste mucho Caíste de Nébula Dios estrella Es una gran pérdida Claro Daruma Tú no puedes saber Lo que es perderlo todo Siendo honesta Yo también me enfadé Cuando criticaste a él Hace tiempo Si Creo que soy un imbécil Yo solo caí de rango ejecutor A nivel multiversal Creo que no es tan grave Como lo tuyo El destino es muy justo Para mi ¿Cierto? Lo tuve todo servido En la mesa Y por eso critico Me dieron todo este poder Y no sufrí para conseguirlo Morí muchas veces Y pasé por la etapa De la evolución humana Nacer y crecer En cada ocasión Empezando desde cero Entonces El destino fue muy justo Eso dejó en shock a todos Sin embargo Yo soy la prueba De que el destino Lo decide uno mismo Nunca me rendí Allá donde voy Solo yo lo decido A nivel de eternidad Yo deseo ese poder No Lo que hay más allá De eternidad La cabeza de Tian Es algo que también deseo No son sueños Son mis metas Así que ánimo amigo A la maldición Del dios de la muerte La partiremos En mil pedazos En el futuro Al dios del condado Noreste Quedó en pánico Al escuchar todo eso Él tenía los sentidos Varias veces más agudos Que los dioses comunes ¿Azahel? ¿Un nombre falso? Además Sobrepasa el límite de edad Hablan de caer de rangos No sé si son bromas Pero es una buena información Azahel abrazó a Kitian Y le dijo que la amaba Ay que por ella Desafiaría de nuevo La maldición También le dio un beso Acto que hizo Que los espectadores Le aplaudieran Así que por eso Tiene el reino De nebula celestial desbloqueado Antipo que llega A dicho nivel Y después cae a lo más bajo Es una maldición potente amo Y realmente Ni siquiera yo Sé cómo romperla Lo que sí sé Es que mi poder Se opone a esa maldición Con mi energía Logré quitarle una cadena Pero una vez Que mi poder se agote La mano esquelética Volverá a colocársela El gran rojo Tengo una duda ¿Qué duda Rey del noreste? ¿Estás inconforme Por el resultado? Todos hemos sido testigos Del poder de Mugen Sí, yo también De hecho Es un poder Que sobrepasa el mío ¿Pero está permitido Cambiar de identidad Para participar? Él usa otro nombre No seas infantil Llámese como sea A nadie le importa Aquí lo que cuenta Es una buena pelea A mí me llaman El gran rojo Al emperador púrpura Ni siquiera lo conocen Por su nombre A Mugen O como se llame Es asunto suyo Sí ¿Pero y la edad? Al nombre real De este tipo Es a él Él tiene una edad avanzada Según escuché El gran rojo Perdió la compostura Su siempre humor positivo Se volvió negativo ¿Qué dijiste Rey del noreste? Lo que escuchó Esos tipos Son muy misteriosos Usuario de poder oscuro A una esencia negativa Que supera a mi señora A nombre real A Zahel Es mucha coincidencia A ese tipo Estaba besando Una bella diosa No me interesa ¿Pero por qué se ve feliz? Mientras me ama No abre su corazón Para nadie Preguntaré Mugen ¿Es cierto Lo que dijo ese tipo? ¿Eres de verdad A Zahel ¿Al taudista De las sombras? Entonces en verdad Aquel sujeto Era Zahel ¿Pero por qué? A Zahel no respondió nada ¿A este tipo ¿Me conoce? Tu falta de palabras Lo tomaré como un sí Además No necesito más pruebas Tu energía negativa Te elata Es bueno que mi señora No esté presente No quiero que vea Lo que voy a hacer contigo ¡Maldito traidor De porquería! ¿De qué estás hablando? Por su parte Lejos de ahí Esto ni de broma Luego a Zahel Este desastre Es un poder oscuro Mediocre Me hicieron venir en vano Ahora sí que estoy molesta ¿Seguro que no lo hiciste A propósito? A Mayu Sabes lo mucho Que te adoro Este poder oscuro Puede ser del sujeto ¿Cómo sabes Que no ha disminuido? A Zahel Bajaba a nivel estrella Cada vez que perdía su poder Pero aún siendo A nivel estrella Su nivel corrosivo Es más fuerte que esto Ay no vuelvas A llamarme Mayu Soy Mayumi Simplemente Taudista de las sombras ¿Quedó claro Taudista de la llama? ¿Qué tiene el especial En el sujeto Mayumi? Si está vivo ¿Por qué no te busca? Creo que deberías Darme una oportunidad Yo busco a ese individuo Solo por ti Para que olvide Los fantasmas del pasado Ay te lo agradezco Tengo que distraerla Con algo Según mi maestro Al día de hoy Perdería para siempre A mi esposa Por algo que pasaría En la gloria divina Vamos a seguir Esta runa negativa Mayumi Podemos dar con ese dios ¿No tienes esperanzas? Está bien Pero que sea rápido El joven talento Me llamó la atención En la gloria divina Debo cruzar palabras con él A mi gente Tiene mucho Kakagami El gran rojo No da un buen espectáculo Les mostraré una buena escena Esto le pasa A quien traiciona La ama Del mundo inferior Siento mucha intención Adesina De parte de ese dios Antes me generaba Buena vibra Hasta él Se miró disparado Con el pecho abierto A donde estaba Abrazando a Kitian Apareció el dios A una cara bonita Y un cuerpo de escándalo ¿Acaso por eso Debe enterrar Al supuesto amor De su vida? Si yo tuviera El privilegio Esa maldita sombra Nada me alejaría De ella Para tu fortuna No me gusta Lastimar a inocentes No pienso hacerte nada A todos ustedes Les pido Que no se metan Este asunto Es un duelo De reminiscencia Te perdiste Y olvidaste Tus falsas promesas Escuchar al lagarte Como el mejor De los dioses Me hacía querer Conocerte No esperé Conocerte De esta manera Hasta él En el suelo Omitaba sangre No vi Como me golpeó Emperador Púrpura Te advierto Que mejor No se muevan Si no También me irán aquí Si no me atacan No serán enemigos Baja tu sed sangre Y dile a tu pequeña bestia Que se mantenga raya Hasta él Se levantó Y expandió su dominio Pero en breves segundos Tenía todas las extremidades Cortadas Tu corrosor No lograba afectarme Sombra infinita Daruma Por favor Daruma le quitó Las lágrimas Con su dedo Querido Estamos contigo Nosotros somos Uno mismo Si cualquiera De nosotros Está en problemas No podemos Darle la espalda Era en rojo ¿Verdad? Entonces Tendré que medirme Contigo Saru Ya mudaste de piel Pero tu poder Aún no está al 100% No te dejaré solo Amo Hacemos esto juntos No sé qué tan poderoso Es el tipo de enfrente Pero somos familia Cuenten conmigo El cielo se abrió Y el martillo Queyo bajó a sus manos El arma generaba tormentas Pero el semblante Del gran rojo Era sereno Estás demasiado verde Jovencito Daruma le hizo un grito De guerra Que hizo eco Su espíritu era vidente Solo le faltaba nivel Como remolino Comenzó a dar giros Hasta él También hizo lo mismo Lanzaba cortes en espirales Dando giros Como si fuera un huracán Cortes que rebotaban En su enemigo El 99 martillazos El danza inmortal Con una mano Frenaba en el martillazo Y ni siquiera se inmutó El aroma se alejó Con el poder ocular Cuando estuvo a punto De ser golpeado Posesión de bestia El poder de Daruma Metó de golpe En su energía púrpura Abrió los cielos Deja esto así Gran rojo Eres un tipo honesto A mí como fuiste Honorable En todo el evento Hago esto Porque tengo honor Y lealtad A mi ama Sufre por culpa De ese tipejo No quiero lastimarte Emperador Púrpura Tienes un futuro brillante Si no dejas a él Será una guerra a muerte No tienes el poder De amenazarme Chico A Daruma se lanzó Esta vez usando Su estallido lunar Pero igual que la anterior técnica Con solo una mano Frenó el martillo Pero esta vez Le pegó un golpe de aire a presión Y envió a Daruma Lejos de ahí Se contiene No quiere matarnos Pero a Zahel Si lo ataca Con ese propósito Dime por qué me odias tanto Nunca en mi vida Te ha visto Ni siquiera hace 10 mil jeans No mereces el suelo Que ella pisa Reconozco que tu actual pareja Es hermosa Pero eso te hizo olvidarla No sé de qué me hablas La cabeza de Zahel Fue estrellada en el suelo Antes de que le aplastara El cuerpo con su pierna Al cuerpo de Zahel Se sumó Si que eres hábil Emperador Púrpura Tienes un poder Dimensional excelente Sin embargo Eres lento La última frase Se escuchó detrás Daruma se giró Y activó el tiempo cero Al momento Fijándose que los dedos Del sujeto Estaban a centímetros De sus ojos Daruma le dio una patada Enviándolo por los aires Pero no le generó Ni un poco de daño Ahí va por el ojo De la muerte A menos mal Que tu velocidad de reacción Es el doble Que la mía Saru Ese tipo Es mucho más fuerte Que nosotros Tenemos que escapar de aquí Y debe ser rápido Antes de que nos tome Como enemigos Al mundo humano Puede ser nuestro refugio En este momento Detienes el tiempo Mocoso Pero por cuanto Saru volvió a activar El tiempo cero Y ahora tenía encima de nuevo Azael Llévese a todos Lejos de aquí Hacen la puerta Tienchen de Sujinan Saru No dejaré Que mueras luchando Ketian Váyanse aquí Las cosas se van a poner feas No quiero irme Ya me recuperé Voy a pelear con todo Quemaré mi alma Si es necesario Al gran rojo Sin todas palabras Le habían llegado al corazón Ella lo ama Y por él Está dispuesta a quemar su alma Yo haría lo mismo Por mi señora No Debo dejar a un lado Mi maldito buen corazón No puedo perdonar a este tipo Sin embargo Le estaría quitando El amor de su vida Esa diosa Yo no sé que haría Si hiciera lo mismo Con mi señora Adambi Llévate a todos ahora Ojo de la muerte Realidad inversa Adambi los noqueó Con el poder del ojo Menos Sky Él estaba de acuerdo Con el plan No tienes que preocuparte Por ellos Yo no ataco a inocentes Que no me atacan Si Pero que tal Los demás reyes Ellos nos tienen En la mira Sujinan Ven aquí Sujinan bajó Al hacerlo Adambi activó El poder dimensional Y se fueron de ahí Maldición ¿A dónde se han ido? Apenas planeaba atacarlos No deben estar muy lejos Vayamos al condado del sur Por lo visto Piensas que soy una presa fácil ¿Verdad muchacho? Sé lo fuerte que eres Pero no invisible Bueno amigos Hasta aquí esta parte Sin más me despido Recuerden ser felices Mirar mucho anime Y hacer ejercicio Nos vemos en un nuevo video